¡Ahí está! ¡Vamos allá! Este suena tan bonito, sin que yo me gozo Con su sonido brillante, me timba el plenazo de los ojos Ahora que se vea bien en París Afinado loco, lindo y brilloso Ahora me toca a mí desbordarte En mi timba el plenazo de los ojos Ahora él ¡Vamos allá! ¡Yo voy a ti! 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 y 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